Pastelito para campeones Muy bien, chicas, muy bien Adelante, izquierda, derecha y pausa Esperen, ¿para qué es la pausa otra vez? Recuerda, siempre debes detenerte para los aplausos Y ahora agregamos estilo ¿Rosita? Eso fue excelente Majestad, creo que está listo para la salsa ¿Está emocionado? Oh, sí, la fabulosa competencia anual de salsa es mi favorita del año Mi abuelito siempre gana, él tendrá toda la atención Les presentamos a los jueces reales de salsa Ernesto de Tronos y el Gato Sonriente Por último, pero no menos importante Su gran majestad en persona, la reina de corazones Bienvenidos a la fabulosa competencia anual de salsa Comencemos con las reglas La competencia comenzará muy pronto Ve directo a la parte del gran premio Hoy el gran premio será pasar Té conmigo en el jardín esta tarde